con solo apreciar una buena película y ya, sino que el lugar es algo indispensable, por lo que los cines tradicionales tal y como los conocemos, se podría decir que están un poco pasados de moda. ¿Por qué mejor no intentar con algunos de los insólitos que veremos a continuación? 7 inusuales cines que debes conocer Sci-Fi Dining Restaurant Este lugar tiene la particularidad de ser cine y restaurante a la vez. De esta forma podrás ver una película mientras disfrutas de tu plato favorito. Ubicado en Disney Hollywood Studios, se trata de un parque temático al que adaptaron mesas que simulan a la perfección ser coches clásicos, para que toda la sala en conjunto emulara los autocines de la década de los 50. Si la idea te gustó, se encuentra en Florida, Estados Unidos, y para asistir se recomienda que reserves una mesa hasta 3 meses antes. Suena una exageración, lo sé, pero al parecer va muchísima gente. Screen Machine Resumiendolo en pocas palabras, el Screen Machine es un cine común dentro de un camión. Equipado con 90 butacas, imagen 3D y aire acondicionado, Este cine móvil tiene el plus de poder trasladarse a cualquier parte del país que desee. De esta manera no serás tú el que irá al cine, sino que el cine vendrá a tu cuadra. Hasta el momento este sistema únicamente está operando en Escocia, y se debe a que todo el trabajo que hay detrás de cada función sobre el camión, es realizado por una sola persona. Pero de todas formas el impacto que ha generado en el país es tal, que no hay dudas que pronto se va a repetir en otros países. Archipélago Cinema La isla Kudu en Tailandia, atesora uno de los más inusuales cines en el mundo entero. Su concepto novedoso fue creado por el alemano Oli Echirin, diseñado especialmente para un festival del año 2012. Esta sala de cine flotante crea una sensación indescriptible mientras estás disfrutando de una buena película con una rica botana. Tu piel sentirá la suave brisa del océano, y dicen que mejor aún si es en la oscuridad. La isla rocosa que reserva un paisaje entre el cielo y el mar, crea un espejo perfecto entre el agua y las estrellas. Lo mejor de todo es que fue hecho al 100% con materiales reciclados, así que créanme que debe ser una de las mejores formas de ver una película. Hot Tube Cinema ¿A quién no se le ha cruzado alguna vez la idea de ver películas desde un jacuzzi? Te cuento que tu anhelada fantasía finalmente se hizo realidad. El Hot Tube Cinema por el momento se encuentra disperso en tres países, los cuales son Estados Unidos, Inglaterra e Ibiza en España. El único requisito para asistir es tener 18 años, y de esta manera estarás permitido a disfrutar de los mejores tragos, estrenos del cine a nivel mundial y de jacuzzi masajeadores climatizados, ya que en este sitio, en lugar de butacas comunes y aburridas, te toca meterte en jacuzzi con tus amigos o familiares. Buscaron la forma de ambientar y congeniar en un mismo lugar, un bar y un cine, y al parecer lo lograron satisfactoriamente. Sol Cinema Este cine, querido amigo mío, es el cine más pequeño que verás en tu vida. Se trata de otro cine móvil, pero con la diferencia de que este no es un camión, sino más bien una pequeña casilla rodante con un espacio para 8 personas. Funciona a base de energía solar y viaja por toda Inglaterra ofreciendo una experiencia única de vivir las películas. Tanto el interior como el exterior está diseñado a la exactitud como un cine real, y ciertamente se ve muy confortable, me gustaría probarlo. Olympia Music Hall Como te habrás percatado, el Olympia Music Hall se trata de un cine en el que sus propietarios tienen como prioridad la comodidad de sus clientes. El lugar de butacas tradicionales está compuesto por decenas de camas matrimoniales, las cuales podrás compartir con tu pareja, amigos o familiares. Da igual, el fin es que estés lo más confortable posible y que tu estadía sea amena. Este tipo de concepto más hogareño, por más que se vea raro, está siendo imitado por varios cines alrededor del mundo. Así es que ver un cine de este estilo en tu ciudad puede ser probable. La idea es innovadora y sé que a varios les gustaría ir. Busan Cinema Center Con el objetivo de situar a la ciudad de Busan sobre el mapa mundial, el gobierno coreano decidió en 2005 organizar un concurso internacional para el diseño de la nueva sede del Busan International Film Festival. Y el concurso fue ganado por un estudio austriaco. En 2008 comenzaron las obras del edificio que fue inaugurado tres años después, exactamente el 29 de septiembre de 2011. Este edificio multifuncional que contiene un teatro con capacidad para mil personas, como así también otras tres salas de cine, de noche puede ofrecerte uno de los shows de luces más impactantes que verás, gracias a su inmenso techo de más de 120 metros de largo. Que por cierto, tiene el récord Guinness al techo voladizo más monstruoso del mundo. Para asistir se recomienda que reserves antes tus entradas. Y más que eso, imposible, un increíble espectáculo. ¡Gracias!